Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal, estamos de nuevo en Minecraft, perco edición, nos dejamos en el capítulo anterior, en el cual seguíamos aquí con la mina, y pues platicando acá, verdad, echando platica, echando aquí, pues aquí nomás, así que pues tranquilidad, paz, plenitud, así que pues muy bien, así que emocionante, cuánta acción y demás, pues no, verdad, así que más o menos quedas tranquilas aquí, echando, platicando, aquí nomás, solito, bueno, obviamente pues para ustedes, para que me escuchen, pero pues sí, así nomás, que igual ya con mis amigos tengo un, podría hacer directos de Minecraft, de un mundo que tiene un compañero, pero donde estoy ahorita no va muy bien el internet, entonces, hay esa pequeña complicación, en teoría, esta semana, bueno, ya instalaron fibra óptica afuera, afuera, se supone que nada más es que la pruebe Telmex, que es mi proveedor de internet, o sea que de el visto bueno de casi ya quedó, y ya poder pedir la contratación de fibra óptica, bueno, el cambio de fibra óptica, porque totalmente está en, está con cobre, y digamos que funciona, pero pues nada más, funciona, y ya, y ahí el, el Pepe, y pues qué mejor que, y con ya fibra óptica la verdad, bastante, el cambio es bastante, bastante bueno, una mejora bastante sustancial, perfectamente así, ya, creo que por mañana ya le voy a marcar al técnico, a ver si puede venir, si no, me habían dicho que el viernes, o sea, cuando vinieron a instalarla acá afuera, decían que por ahí del viernes ya, ya podría marcar, pero la ocupo para el sábado, porque también, eh, tengo clases de canto, y, y pues tengo que tener buena recepción, ya que son en línea, así que toca, eh, tener buena, buena internet, que de momento, pues si he podido estar, pero vaya que has dado problemas, y mis hermanos tienen que estar, no pueden estar haciendo algo al mismo tiempo que yo, o sea, no pueden ver videos ni siquiera en YouTube, porque va, se traba mucho la videollamada, si el cobre como que para cosas así de videollamadas y demás no, no, no funciona muy bien, y la fibra, pero la fibra, ah, manche la fibra, es, es, es hermoso, no manches, y, y aquí en México se usaba como juguete muchas veces la fibra óptica, no sé si te suspensas también, que en las ferias, además que siempre vendían juguetitos de fibra óptica, y, ay, ya tenías a los niños, incluyendo a mí, pues, entretenido con, con como la Lucita pasaba de, de una punta a otra, estaba bonito, y, pues, ahora, ese, ese juguete, pues, ahora ya no es un juguete, ahora es, tecnología para, para esto, para llevar señal de internet de un punto a otro, impresionante, ¿verdad? la neta pa' mí sí, y es un internet bastante, bastante rápido, o sea, no, no es como que digas, o sea, no manches, lo tengo, y, y, pues, ya, funciona, funciona lento, además, no, o sea, si funciona bien, y, pues, así, todo tranquilo, todo en paz, y, pues, está, no sé, es una, es, es, se me hace impresionante como, como algo que era un juguete, igual, pues, antes de los imanes, el, el, ¿cómo se llama? Era una curiosidad ver que los imanes hacían los, las figuritas estas, los, las niñas del campo magnético con, con, con limadura de hierro, y nada más, no, no se le tenía más, más importancia, y, después, resulta que, con eso, se descubrió, pues, los campos magnéticos, así que, ah, no manches, qué fuerte, luego que, en su momento era un juguete también, ayudó para, para, para esa teoría, pues, está chido, la verdad, está chido, o sea, como que, poniendo bien atención a las cosas, así que, no, no las parecen entretenidas para los niños, o que, quizás, pensás, como que para un juguete y demás, y, y no, o sea, puede ser para algo más también, tú, 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 una buena forma de ver los, los campos magnéticos, y, en el caso de la fibra, pues, para llevar información, muy, una manera muy rápida, la verdad, o sea, ahí sí, literal, ahí sí, aplica literalmente la velocidad de la luz, no, que luego decían, ah, es que una computadora tiene la velocidad de la luz para procesar, para procesar datos, pues, no funciona tal cual así, pero, pero había gente que lo decía, hasta en películas, creo que en una película decían, ah, que en cuánto tarda, pues, tiene la velocidad de la luz, y, haciendo, una operación para descifrar un código, de una, de una bóveda, o algo así era, y ese, como, ay, no, o sea, sí, 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 como electricidad, pero no, no es como que la velocidad de la luz, o sea, no es como que las operaciones se, se hagan a esa velocidad, pero bueno, así las cosas, ah, perdón, que me quede así, es que, de repente, no no el mensaje, y, pues, tengo que contestar, je, qué carboncito, oh, redstone, en serio, que esta forma de minar es, es demasiado eficiente, es el, el ir, ah, haciendo como que huequitos, o sea, alrededor del, alrededor del ore, o sea, minar alrededor del ore, y vaya que encuentras bastantes, más cosas, mira, más carbón, que vamos a ocupar ahí, para arriba, oh, más para arriba, oh, más para arriba, asumete, qué fuerte, hijo, qué fuerte, más para arriba, ya es todo, ya creo que ya, ponemos una torchita, ay, como va, quité la aplicación de grabación, y ya no sé cuánto tiempo, ah, seis minutitos, bueno, siete, quince minutitos, llevamos, que con eso mido más o menos, para, para los capítulos, que no se hagan, no se hagan tan largos, que, pues de por fin, es como que sea el capítulo más emocionante, y luego si lo hago muy largote, pues está, está más macizo, ay, saltado, ahí está, gracias, como, oye, creo que no me voy a poder llevar, todas las horas esta vez, tengo el inventario bastante, bastante lleno, tenemos esto, el hierrito, que no manches, cuánto lo teníamos anteriormente, para conseguir hierro, y pues ahora, pues ya me, no me sobra, pero pues si ya tengo, o sea, no me sobra, porque muy posiblemente, después voy a ocupar mucho, igual quiero, pues volver a matar al Wither, y, y obtener otro, otro beacon, para hacerlo, par, hacer el, hacer par el, el beacon, y muy posiblemente, cuando vaya, a matar al segundo, voy a ocupar el que ya tenemos, para, eh, matar al, al Wither con regeneración, y, y ir más chetado, no, no ir tan, tan así, eh, porque el de por si estaba, bueno, según yo, ya interfieron al Wither de Bedrock, pero no manches, estaba, estaba muy manchado, el, el Wither de, de Minecraft Bedrock, estaba muy cañón, costó mucho, matarlo la vez pasada, así que, por, ahora si, no, no está de más tener la precaución, que vaya, que en consolas, estaba mucho más sencillo, eh, o sea, en consolas Legacy, me refiero, porque se viene a confundir, con las nuevas, o sea, con, me refiero a Playstation 3, Xbox 360, era más sencillo, matarlo, y en Java, creo que también es más sencillo, ay, cañón, me transporté aquí, sí, ese fue raro, estaba más sencillo, también en Minecraft, eh, Java, pero, se me echa el de Bedrock, estaba, estaba muy, muy, muy cañón, ya está nerfiado, pero, no sé, no, no, no he peleado contra él la otra vez, pero, pues ahora sí me voy a llevar el vico, no voy a hacer las demás, es que, que va a estar el cañón, y voy a guardar, porque no pienso perder mis armaduras, ay, de morir, tienen reparación, y están muy chidas, como para que de repente morir, y, y se pierdan, porque tienen la, tienen maldición, de atadura, y de, que qué tanto tenía de, de que se aparecían, no me acuerdo, las ataduras de que no me las puedo quitar, o sea, eso, pues, la verdad no me afecta mucho, pues está, la armadura está muy chida, no sé que vaya la nieve, porque las botas no me las puedo quitar, y no me voy a poder poner botas de, de cuero, pero, pues, mucho problema tampoco, creo que sea, nada más ver mucho, ver muy bien por donde piso, no pisar nieve, nieve suavecita, y llevar siempre una pala, que si no, chale, no me acuerdo bien cómo iba, estaba a ver esa canción, ¿ustedes llegan a ver la película del Pentacle del Tesoro? no sé por qué, estaba muy chida, o sea, estaba bonita, llegó un momento donde se me fastidió, porque la pasaban demasiado en Disney, Disney XD, y, uy, en Disney Channel, o sea, cada ratito la pasaban, y pues sí me llegó a fastidiar, pero, ah, estaba padre, estaba muy interesante, estaba fuerte también, no manches, o sea, pues su papá lo abandonó, luego, pues él, él tenía que pelear contra Cyborg, contra un Cyborg, y su tripulación, bueno, hicieron un motín de la tripulación, de un barco con el que iban a ir al, supuestamente, el Pentacle del Tesoro, se motinaron, y mataron a, a un capitán, le cortaron su soga de sujeción, y se fue a un agujero negro, el hijo de Samuza, y antes yo pensaba, que los escritos que aparecían en, en el planeta del tesoro, era ese capitán, que el agujero negro, justamente lo había, transportado ahí, pero pues ya después vi que no, que era, que era otro pirata, que era el pirata que ahí tenía ese tesoro, que justamente murió ahí, y pues, wow, está, está fuerte, está chida, pero está fuerte, no manches, si es demasiado, demasiados minerales, hijo, ya me voy a llenar de pura piedra, ay, maldición, quité uno, que no lo iba a haber quitado, no manches, esto es mucho, esto ya es, demasiado cañón, si fue, esto es una mena, demasiado grande, ok, venía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de acá arriba ya todos están libres, ¿verdad? sí, de acá arriba ya todos están libres, tengo un piso más para abajo, ok, de aquí estoy, un piso más para abajo, esto es demasiado, ore, vaya mena tan grande, esto no lo van a, esto es buscado por la generación antigua, o sea, no, no se emocione y digan, no manches, que cuánto, esto es la generación antigua, es un mundo antiguo, y esto ya estaba explorado, así que, es por eso, sí, porque muchos de estos minerales, ya están más dispuestos, en cómo se generan, entonces, no, no digan, ah, es que por qué te aparece eso, y a mí ya no, porque las nuevas situaciones, ya no tienen este tipo de generación de oreos, cambió, entonces, pues de momento, si yo voy a tratar de nuevo, y sigo mirando así, muy posiblemente, ya no, ya no me generé tanto, no manches, aquí todavía hay más, me va a costar más encontrar minerales, y ya me llené, de piedra, a ver, dónde puedo salir, por aquí, corre, 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 y tenemos que dejar eso, perdón, tenemos que vaciarnos, para poder obtener más, y pues también los hores, suena como cuando salta, cuando, vas por un tope con un carro, que hace, como que chupa aire, anda a hacer los amortiguadores, suena así, ya sabe por qué, no, se supone que, que eso es piedra, si un llanto sonaba, no, es como que la piedra, trun, trun, no sé, como que ese sonido de aire, pero, parece como que si trajera tenis, turu, 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 que mal plan, que todavía en minecraft, Gonzalo, no puedes meter las, las skins, que te hayas creado, o sea, Wigiton tienes que, que usar las del, las de, las que te da el juego, que luego cuando agrego, si extraña mi skin, no, la que normalmente tengo, es la de jefa maestro, pero pues la mía es otra, las que, pues si me vean de antes, pues ya la habrán visto, igual, se siente raro cuando me la cambie, porque, pues sí, obviamente, su vez es muy diferente, vamos para arriba, ahí te agarra, la velocidad, ahí está, está nublado, sí está nublado, pero no está lloviendo, está haciendo de noche, acá ya alguien llegó, no, nadie llegó, escuché como cuando alguien, cuando alguien se teletransporta, vamos a ir paseando esto, aquí no es, ya no me queda donde vaciar, está muy lleno esto, pues también ya está muy lleno de piedra, hijo, tun 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 tun, tun 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 tun, tun 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 tun, andesita no, piedra sí, tú también, tú también, y como echarle más carbón, creo, porque esto sigue, ah no, sí sigue, sigue, sigue funcionando aquí, vaya que está llenísimo de, de, de cosas, aquí, no, aquí no, aquí, granito, ya me pasé de, de granito, vamos a cambiar esto aquí, así, 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 esto va para, con otro cofre, qué se pasa, esto aquí, más de ahorita, de ahorita, no la pulida, no la pulida, dámela, de ahorita pulida, de ahorita pulida, y de ahorita pulida, tengo un poquito de ahorita pulida, esto va para acá, esto también lo puedo poner acá, pero ya no, ya no tengo espacio, ya no hay espacio, hijo, vamos a meter esto aquí, vamos a meter, ahí está arriba, toda la grava, no sé para qué guardo la grava, la verdad, nada más estorbo, ay perdónen, ponemos esto aquí, no, ahí está, y dejamos, un stack de tierra, primero, ya sí, ¿por qué te llevas la demás tierra? porque luego es útil, para subir así, cuando se te caiga en un orillo, es muy útil, tengo que tener cuidado, con las nuevas cuevas, porque aunque sea generación antigua, la parte inferior, se generó, es generación nueva, o sea, todo lo que está en negativos, es generación nueva, entonces, si llego a picar, y caigo en un hoyo, puedo morir, adoquines, ah sí, esto lo voy a poner aquí, 64, 64, se volvió en 63, creo que ya, ¿no? sí, sí, vamos a regreso, y vamos a seguir con los minerales, que no manches, son un buen, como, como son tantos, ¿quién sabe? pero, pero, se generaron muchos, en un pequeño espacio, nos faltaba que también hubiera esmeralda y diamante ahí, pero, ahí creo que ya no es zona de, a ver, déjame ver, según, no sé si te ves zona de montaña, no, creo que ya no, creo que ya, ya es, por ahí, esmeralda, esmeralda, no sé qué va a generar, corre, corre, tun, 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 debería ser un posicion de velocidad, cuando venca por acá, porque ya está muy lejos, 366, 360, 70, 500, asomento, ¿cuántos son, hasta llegamos hasta la corona de 700? creo que más, ¿verdad? no, así es como la 700 y cacha, no, no creo que lleguemos a la 800, o sí, a ver, no, así como 700 y algo, ya, ya se ven el final, y esto, van 700 y tantos, ¿cuántos? así está, 700, ¿750? no más, ¿770? 770 más o menos, a ver, aquí no hay nada, aquí no hay nada, ya, ya todo está parejo a este nivel, ¿verdad? ah, no, aquí falta, ya todo está parejo, todo está parejo, todo está parejo, 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 simón, ¿por qué seguir picando más para abajo? a ver, ¿dónde está el inicio? aquí está, me acuerdo que esta era de cepillín, pero no me acuerdo cómo iba, ha estado muy bonita las canciones de cepillín, en la feria cepillín, nunca entré en la trompeta, la trompeta, la guitarra, cepillín, cepillín, en la feria cepillín, ay, ay, no manches, mira, no más, todavía hay más hierro para acá abajo, está muy cañón, la verdad, está muy, muy cañón, además, muchos me han pedido el mundo y se me ha olvidado subirlo, ay, perdón, ahí dispensen, sí, mucha gente me ha pedido que, que sube el mundo a, a mega o demás, y se me ha, se me ha pasado, no me acuerdo cómo iba, están muy bonitas sus canciones, canciones, las canciones para niños, no más, las de que aquí estaban bien tristes, me caí, bueno, algunas, de, por ejemplo, de vuelta, de, saca el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometo estarme quieto, y no sacarlo, y no tocar lo que saques tú, y, y luego, y nada más, estaba triste, fue de, di por qué, no tienes dientes, di por qué, usas los lentes, di por qué, lloras a ratos, dime abuelita, por qué, y así, ah, qué fuerte, bueno, pues creo que vamos a ir dejando este video por aquí, porque ya casi me lloré a las 23 minutos, así que, por el momento, muchas gracias por ver, like si te ha gustado, suscríbete y suscríbete, compra con tus amigos, si me estás viendo desde Facebook, pasa por el canal de YouTube, si me estás viendo desde YouTube, pasa por el canal de Facebook, ven mis amigos de YouTube, para que te apetezca, y nos vemos hasta un próximo video, hasta luego, y, adiós, te apetezco, Gracias por ver el video.